Bueno, hola, vamos a explicar mi proyecto referente. Originalmente había dicho que era un proyecto relacionado con estacionamientos y el uso del servomotor que levanta una pluma. Cambió un poquito, es algo similar, pero va orientado a temas de centros de verificación vehicular. Y en este caso, el proyecto lo denominamos un poquito más, dice el título proyecto de simulación para el control de acceso a centros de verificación vehicular, utilizando el Raspberry Pi Pico W y sensores diversos. Como ya vimos, se utilizó el sensor ultrasonico para medir la distancia de la presencia, o existencia de vehículos o de objetos, en este caso vehículos, en este caso para monitorear lo que es, pues las famosas filas largas que se hacen en los lugares donde se requiere lo que es la verificación vehicular, como es el centro del país aquí en México. Y bueno, uno de los detalles o problemas es precisamente que a veces la gente no va a verificar o no va a revisar de sus vehículos por lo tardado, por lo problemático, por el trámite, porque a veces ven muchos vehículos formados. Entonces, pues creemos que una forma de optimizar estos procesos en pro y en beneficio, por supuesto, del medio ambiente, que es uno de los objetivos, en este caso, que se tienen cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de desarrollo sostenible, como lo ha dicho la Agenda 2030 también, y bueno, pues un punto es atender el tema del medio ambiente. Entonces, en este caso, se amplió un poco el proyecto, el proyecto que se vio también en la clase anterior, pues se destina en este caso en utilizar cinco servomotores, simulando precisamente, pues un cajón o un lugar para la verificación, y pues agilizar un poco precisamente estos pasos. Repito, solo es una simulación y, bueno, pues la intención es precisamente que estos centros no estén tan limitados y que también operen lo más automatizado posible. Así que hay sensores, pues no pequeños, sino sensores ya concretamente para las mediciones oficiales o formales a los vehículos, y bueno, que finalmente tienen otro tipo de datos que se obtienen. La intención es que, obviamente, en la realidad, pues esto se puede implementar y hacer componentes o, más bien, controladores completos como estos, pero bueno, pues que fueran en cada cajón y todos, obviamente, controlados por un sistema como el que se está proponiendo, ¿no? Entonces, la idea es esa. Como están observando, principalmente, pues ahorita es parte del diseño que se está proponiendo. Pueden ver ahí un Raspberry, la versión pipico en W. Se trató de hacer, en lo posible, una pequeña interfaz para controlar partes de estos componentes. Y bueno, pues les mostraré. La verdad es que es muy sencilla. Lo principal fue la parte local. Pero bueno, se tenía la intención de hacer algo más robusto, pero bueno, pues no, no alcanza a veces tiempo para ello. Sin embargo, bueno, les vamos a mostrar lo que se logró hacer. Si bien, el código está precisamente en esta plataforma, se trató de probar también en Bowie, aunque bueno, al utilizar otros componentes como el Wi-Fi, por ejemplo, pues hay que pagar la licencia, lo cual no tengo. Pero bueno, lo pongo ahí solamente con el afán de publicarlo, que vean de que funciona. Sí, se activa el LCD, se activa la red, se activan los servomotores. Pero bueno, ya la funcionalidad real ya es distinta, ¿no? Lo dejo ahí para que lo puedan observar. Ahora, sin embargo, les voy a mostrar, les voy a ir explicando. Finalmente también me voy a cambiar un poco ahora a que este diseño en tono y lo vamos a ir recorriendo el código y se los voy a ir observando. Como bien, entonces está el sensor de distancia. Se sigue utilizando el sensor de humedad y temperatura, el DHT22. Se utilizó un sensor nuevo en este caso por la temática del proyecto, que es el MQ135, que es un sensor que analiza la calidad del aire y detecta gases tóxicos o gases contaminantes. Y se utilizó para que fueran implementando en este proyecto y fungiera como el sensor que va a permitir la salida o la entrada de vehículos una vez que ingresan al proceso de verificación. Eso solamente es una parte simulada. Entonces el sensor nos ayuda al control de acceso de entrada y salida de los vehículos. Y simulando unas variables de este sensor, pues para que mientras se cumpla en cierto valor, desde que entra con un valor y sale con otro el vehículo, bueno, pues se libera el cajón y damos paso a un nuevo vehículo para la verificación. Así entonces también se hace el control de estos cinco lugares. Se van distribuyendo como una pila FIFO, First Input, First Output, primero que entra, primero que sale. Y bueno, pues también con la parte de la activación visual de cinco LEDs RGB. En este caso utilizados a través de simplemente pines como LEDs RGB con tres colores, rojo, azul y verde. Y no se hace uso del PWM, en este caso por la cantidad de pines que tenemos en la placa y que estamos utilizando también para otros componentes. Entonces, solo se utilizan estos tres colores a pesar de ser LEDs RGB. Y por supuesto los cinco servomotores, que bueno, pues en este caso son los SG90, que van distribuyéndose, son 180 grados. Utilizamos principalmente de 0 a 90 para abrir. Utilizamos 20 grados, lo dejamos en 20 grados, esa fue una propuesta. Cuando está reservado, un estatus que llamamos reservado, se pone en 20 grados y se prende el LED en color azul. Se pone en verde cuando se da apertura, se levanta en este caso una pluma simulando del centro de verificación LED en color verde para dar acceso precisamente al vehículo y entre al cajón de verificación. Y una vez que entra al cajón de verificación en un vehículo, estando en 90 grados y en color verde, pues cambia a color rojo el LED y se pone a 45 grados la pluma. 45 grados, pues considerando que es un factor o un estatus, digamos, de seguridad. Que está en rojo, está en 45 grados y está en proceso de verificación. Eso es lo que quiere decir, digamos, esta parte. Y mientras tanto, bueno, si existe presencia de más vehículos, les da paso a otros cajones. Uno de los cinco cajones o uno de los cuatro cajones restantes estuviera disponible. Y lo mismo, vuelve a reconocer o identificar que existe presencia de un vehículo, estando en un estatus, repito, de color azul, de color azul, por estar en reservado. El reservado está en 20 grados. Así es como originalmente inicia el sistema, todos en 20 grados reservados. Si detecta un vehículo, se levanta a 90. Y entonces, estando en 90 grados, bueno, entra el vehículo en cajón y regresa a 45 grados con la luz roja. ¿De acuerdo? Así es como se empiezan a ocupar los cajones. Y bueno, para dar salida, pues verifica precisamente que el sensor, en este caso de calidad de aire, bueno, toma la muestra del dato cuando entra el vehículo y la otra cuando sale. Bueno, pues ahora como parte de simulación, si existe una diferencia menor, o en su caso es menor el dato de salida al valor que se midió cuando entró, bueno, pues da en este caso entrega del vehículo, es decir, sale, da apertura, nuevamente se levanta la pluma a 90 grados, sale el vehículo, se activa en reservado a 20 grados en color azul, también el LED, y bueno, da paso a otro vehículo. Entonces, así es como está funcionando prácticamente el sistema. Y bueno, parte de los códigos ya estábamos a ver el funcionamiento y lo que se incorporó en todo ello. Entonces, déjenme ver esta parte del diseño, vamos a ver a Tony para ponerlo en marcha y lo podamos ir, pues, revisando. Este es el código de Tony, déjenme ir abriéndolo. Y, pues, como pueden ver aquí, son las librerías que estamos utilizando. Algunas les voy a mencionar para fecha, para los slips, y algunos componentes en cuestiones del tiempo, que son muy importantes, en este caso es la adquisición de datos. Network para la red, el Wi-Fi, el socket lo mismo, para, en este caso, utilizar a través de la red, el protocolo TCP y IP, y bueno, se envió de datos a través de los mismos protocolos de Internet, y como parte de sincronización de información. Asimismo, bueno, estas librerías ya las habíamos ocupado en clase, que son las pico I2C para el LCD, la pantalla, y, bueno, en este caso el machine, el clásico machine para hacer uso de los pines y los componentes que tiene la propia placa, ¿no? El RTC también para tiempo, el ADC, los valores analógicos que se pudieran adquirir con algunos sensores, principalmente el sensor de calidad de aire, el MQ135, que es analógico, así se está adquiriendo el dato, y la librería Servomotor, que se integró también a este apartado, en la Servomotor, se ha implementado lo que es, en este caso, el ajuste, un tipo de controlador, digamos, a nivel de sábado para los servomotores, en este caso, para calibrar y puedan moverse entre 0, 90 o 180 grados, en realidad son para los CSG90, que bueno, de 0 a 180 grados, así es como están funcionando, bueno, hice una pausa por ahí, escuché algo agastando aquí, pero, todo bien, vamos a continuar, entonces, estamos revisando aquí el código, de Tony, y bueno, te estaba explicando las librerías, me quedé en la de Servo, la de DHT para sensor de temperatura y humedad, estoy utilizando un thread para el manejo de hilos, y el uso del doble núcleo del Raspberry Pi, y, en este caso, GP, que es en el caso de que estamos utilizando una librería para el uso de listas o colecciones, en este caso, listas tipo FIFO, de sello de primero que entra, primero que sale, en este caso, para controlador de software, principalmente, de la idea principal del sistema. Estos son los valores iniciales de lo que es el IOC, por acá lo inicializamos, unas frecuencias, en el pin 0 y pin 1 es donde van a quedar, y con los valores que se definieron previamente. Por acá están los valores de HT22, que quedan en el pin 22, en este caso, y se definen dos variables para el uso de temperatura y humedad. Por otro lado, está el trigger GLECOM, en el 26 y 27, para el sensor, que es el HCSR04, que es el de distancia, y se quedan los pines 26 y 27, decía yo, mientras que el sensor MQTT, perdón, el sensor MQ135, queda en el analógico, en el ADC, 28, de la propia placa RADP, y una variable CO2 que vamos a inicializar en 0 también. Por otro lado, el RTC, que es, en este caso, para pin 4 de la placa, para obtener el Data Time, que vamos a utilizarlo para también almacenar y registrar datos, o adquirir datos, e irlos guardando en archivos. El factor de conversión, que se utiliza también, y estas variables que vamos a ir utilizando, y la función TQMS, que vamos a ir revisando, precisamente, y utilizando, la adquisición, y el monitoreo, y el almacenamiento de datos, con los sensores, principalmente, el analógico, y la adquisición de tiempo. Los archivos, uno de los que vamos a guardar la bitácora, de todo lo que sucede, a lo mejor esto nos está ocasionando, un poquito de, obviamente, tanto de almacenamiento, en la placa, que tiene pocos recursos, como, pues, la cantidad de información, que se esté generando, sin embargo, funciona, funciona bien, y, bueno, pues eso podría cambiarse, también, por una base de datos, o, en su caso, pues ir, lanzando la mejora, archivos, enviándolos, posteriormente, a la nube, aprovechando que la Raspberry, pues, en versión, tiene conectividad a internet. Bueno, en este caso, se utiliza esta función, también, lo que es, un objeto, sync, que es a través del thread, para, lo que es bloquear, o desbloquear, los procesos, mientras que combinen, los dos núcleos, y no choquen entre ellos, dado que, vamos a utilizar los dos núcleos, pero, entre ellos, bueno, pues se deben de respetar sus procesos, sin que haya una interferencia, y, compartiendo algunas ocasiones, pues, de información, y también, por eso lo utilizamos, para tanto bloquear, mientras sucede algo, y, en este caso, desbloquear, cuando concluye, dar paso a otros procesos. Esto, lo utilizamos, funciona, aunque todavía me queda el sabor de boca, de seguirlo probando, derivado de, del buen uso, ¿no? que se le puede dar, en este tipo de, de placas con doble núcleo, y el uso de, de hilos, o tweets, en la programación, ¿no? en multitareas, principalmente. Bueno, a continuación, esta parte, tiene que ver, con la definición, de, lo que son los, cajones, o los componentes, principales, que estamos dando lugar, al uso de, cinco servos, que van, nominados, en el, pin 15, pin 14, pin 13, pin 12, pin 11, y los led rojo, verde azul, para los leds RGB, en los pines, que observan en cada uno, definiéndolos, ya directamente, dentro de estas listas, o estos vectores, así como el status, y los cajones, que denominamos, en este caso. Por otro lado, estamos creando, lo que es una clase, la que llamamos clase vehículo, simplemente, para llevar datos importantes, este es referente, a la fecha, el cajón que se utilizó, y el CO2, que se identificó, para ese vehículo, cuando entró. Obviamente, pues estamos ocupando, un sensor, realmente el sensor, se ocupa para todos los cajones, pero bueno, se toma el registro, de que se tengan ese dato, para el para, como parte de la simulación, y se integra a esta clase, para el uso de objetos, que estaremos viendo, como esos objetos, están siendo almacenados, dentro de, un vector, que finalmente, lo ocuparemos, como nuestra lista FIFO, o nuestra cola, que le llamamos, las FIFO, se llaman colas, que van formando, componentes, y entonces, el primero que entra, es el primero que sale, así que, el primero que llegue a un cajón, pues es el que, el que va a salir, ¿no? Esa es la idea de la FIFO, y bueno, pues el tipo de objeto, que estamos definiendo, a través de esta clase, pues esos son los vehículos, los que finalmente, entran a los cajones, por otro lado, pues es el vector, que inicializamos, e inicializamos nuestra, nuestra, TIFO, nuestra lista que comentaba, vacía, que es la que estaremos manipulando, para guardar, por otro lado, son métodos, este método, me permite verificar, si existe un cajón libre, abre un cajón, cambia el estatus, mueve, mueve a cierto ángulo, en este caso 90 grados, para abrir un cajón, y pone en verde, digamos, el red rojo, ¿no? Cambia el estatus, a un valor 1, para nosotros, el que esté abierto, un cajón, es valor 1, si está cerrado, es en valor 0, y lo mismo, el ángulo que se pone en cerrado, es 0, y por supuesto, el color es en rojo, como observan aquí, por otro lado, la verificación, es un estatus, o un método, que nos ayuda, a poner el estatus, en número 3, esto significa, que el cajón, está ocupado, y el estatus, es el número 3, mientras que el ángulo, que definimos ahí, son 45 grados, aquí le puse 10, pero no, efectivamente son 45 grados, que así lo definimos, y lo que es la reserva, habíamos dicho, que 20 grados, efectivamente, mientras que el estatus, que se ocupa, es el 2, entonces, se ocupan 4 estatus, 1, 2, 3, y 4, el 1, ya dijimos, que es el estado abierto, acá lo teníamos, el 2, cerrado, perdón, el 1, abierto, el 0, cerrado, el 2, reservado, y el 3, en verificación, entonces, aquí como lo pueden ver en el código, aquí están, cada uno de estos valores, que se definen, en el estatus, que va a contener, digamos, cada uno de los cajones, esto pudo haber quedado, como parte de la clase, efectivamente, aunque bueno, pues ya fue parte de la implementación, que se iba desarrollando, en el camino, pero bueno, se puede optimizar, por supuesto, y mejoran mucho este código, los siguientes métodos, tienen que ver con cerrar, es decir, cerrar todo, abrir todo, reservar todo, son métodos principalmente, utilizados, para la funcionalidad, del módulo web, que les decíamos, que vamos a utilizar, y bueno, pues por otro lado, tenemos el, el get, CO2, son métodos, que ya nos permiten, obtener, la funcionalidad, de algunos componentes, como obtener, el valor de CO2, y como observan, bueno, pues aquí obtiene el dato, lo he multiplicado, el factor de conversión, y en este caso, lo estoy multiplicando, simplemente, por 100, ¿no? Que me dé un valor ahí, de porcentaje, eso es todo, y bueno, maneja, hay excepciones, y en otro caso, pues regresa al valor obtenido, del sensor, lo mismo, el data time, a través del, objeto RTC, obtiene, su funcionalidad, y lo ocupamos, para el almacenamiento, de datos, obtiene los datos, del CPU, que lo vimos también, en clase, la lectura, del valor, en ADC, que almacena, este valor también, por factor de conversión, y lo va almacenando, mientras que, este valor, de temperatura, lo vimos en clase, esta función, este valor, para utilizar, ambos, ambos componentes, este método, pues devuelve, dos valores, lo que es la temperatura, en este caso, del CPU, y bueno, la hora, en la que se obtiene, así mismo, lo que es, a través del HTC, el 22, perdón, el DHT22, me confundo a veces, con los nombres, el DHT22, se obtiene, lo que es la medida, de temperatura, se mide, tanto la temperatura, y humedad, y bueno, se devuelve también, en este método, dos valores, si, eh, todos, si se dan cuenta, pues con la, tri exception, por cualquier falla, que pudiamos tener, en esas variaciones, que, a veces, resultan, en la programación, por otro lado, tenemos, el, de get distancia, que utilizamos, el trigger, recordemos, eh, se definen, 5 segundos, y 10 segundos, desde que se lanza, un 0 y un 1, hasta que lo detecta, el eco, si, y en este caso, se obtiene, con ello, precisamente, el valor, para poder, entonces, medir la distancia, eh, en este caso, en centímetros, desde la duración, que hubo, entre el, trigger, y el eco, no, se devuelve, finalmente, una distancia, este método, de get datos, finalmente, es el que tiene, todos los valores, de los métodos anteriores, con get datos, yo puedo obtener, todos los valores, de los sensores, tanto distancia, temperatura, CO2, la fecha, los valores del CPU, e incluso aquí, ya estoy viendo, si hay algún cajón libre, que esté en status 2, es decir, verifico, si hay un cajón, que esté disponible, por eso le llamo aquí, valor libre, este método, devuelve todos estos valores, y finalmente, lo voy a tener que utilizar, dentro del propio sistema, ahora bien, el UPSENSOR, este método, es uno de los principales, este método, digamos, es como el corazón, del proceso, eh, en este caso, pues, principal de hardware, recordando que, el Raspberry Pi, tiene dos núcleos, un núcleo, lo estamos ocupando, como para el hardware, precisamente, y otro núcleo, lo vamos a ocupar, principalmente, para la parte software, la parte controladora, en este caso, dejamos para el web, vamos a ver, de qué se trata, también la otra parte, aunque repito, la funcionalidad, ahí, me dejó un poquito, que decir, no, pero, está funcionando, en cierta parte, bueno, a continuación, entonces, esta parte, decía yo, de que se bloqueaba, esto es, el while infinito, pero que, existe un bloqueo, del proceso, y dado, porque este método, por abajo, lo vamos a meter, dentro del TRIR, es decir, dentro del hilo, para utilizar un núcleo, este es el método, repito, principal de hardware, entonces, cuando sucede, que es desllamada, pues se bloquea, para que haga su trabajo, y después se desbloquea, ¿vale? No sé si es necesario, sino, la parte, repito, pues esto irá mejorando, por otro lado, son valores, en este caso, que es parte de la bitácora, es una variable, que va a estar guardando, en este caso, los datos, que se generen, durante una ejecución, o durante un día, por ejemplo, de activación del hardware, y es la bitácora, de movimientos, que hubo con todos, los componentes, ¿no? Bien, entonces, como observan, aquí estamos llamando, a getDatos, que me devuelve, todos estos valores, inclusive, hay otra función, por ahí, que es getLibre, directamente, pero ahora, quiero saber, si hay uno, getLibre, que en este caso, que está en status3, el status3, recordemos, es, si hay alguno, que esté, verificándose, en ese momento, y que, en este caso, le llamamos cajón, ok, que prácticamente, está como listo, ya para salir, o lo que queremos, es verificar, si ya está listo, para salir, y eso lo vamos a hacer, en las siguientes, condicionales, el primer condicional, tiene que ver, con, verificar, si existe, una distancia, menor a 50 centímetros, así lo estamos definiendo, ahorita, y que existe, un cajón libre, es decir, que el valor, que me devolvieron acá, realmente, es diferente, de menos uno, es decir, que hay alguien, esperando, no, es decir, si fuese así, entonces, lo que le hacemos, es que pase al cajón, al cajón libre, en este caso, los cinco cajones, es del cero al cuatro, así, bueno, así lo dejamos, en este momento, aunque, ya por tiempo, era el A, B, C, D, y E, pero bueno, se quedó como, como cero a cuatro, pasa el cajón, y lo que sucede aquí, entonces, es que, pues escribimos, en una pantalla, ese es donde utilizamos el LCD, se abre el cajón, le damos cinco minutos, digamos, perdón, cinco minutos, cinco segundos, para que se acomode el vehículo, recordemos que es una simulación, y después de cinco segundos, ¿qué pasa? Que entonces, hay una verificación, es decir, el método de verificación, que veíamos anteriormente, pone el cajón, que encontró libre, lo pone a 45 grados, y recordemos que este método, pues ponía también el LED en rojo, y cambiaba estatus, etcétera, por otro lado, en este caso, el propio vehículo, se va a registrar, dentro de la lista FIFO, que es esto, ¿no? Que es V, V es nuestra lista, que va a ir almacenando, nuestros vehículos, que se van a ir verificando, bien, y en este caso, este componente, aquí termina, obviamente, entonces, entró el vehículo, y se puso un color rojo, se esperó a 45 segundos, y se registra vehículo en verificación, después, el SIF, que es esta parte de otro condicional, pues verifica, oye, si de lo contrario, verifica si, en este caso, en V, si no hay nadie esperando, verifica si en V, quien sube, pues precisamente, los vehículos, que estén, en espera, de ser verificados, o que ya están siendo verificados, y queremos ver si hay alguien, entonces, verifica que, la longitud sea mayor que cero, entonces, que haya alguien esperando, inclusive, con esta, el cajón, ok, que estábamos aquí, en status 3, también, verificamos, o doble verificación, de que hay alguien, precisamente, dentro de un cajón, realizando la verificación, en este caso, solamente, se obtiene, un objeto, de la lista, y se verifica, si hay alguien, que se obtiene, a través del valor, sale, es decir, con una copia, de la lista, es decir, vamos a ver, utilizar este valor, que sale, que está por salir, o que sale, y nuevamente, verificamos, si aún sigue, alguien, dentro de la pila, o de la, perdón, dentro del FIFO, de la cola, y si fuese el caso, también, que si, el valor, que se tenía, o que se está midiendo, en este momento, es menor, o igual, que el que se registró, anteriormente, simulando, como que entonces, algo pasó con el vehículo, que el registro, que ahorita ya es menor, a cuando entró, no, esto es lo que tratamos, de decir aquí, dentro de la simulación, o en su caso, que hay alguien esperando, no, es parte, digamos, del registro de simulación, por supuesto, sus valores, o estas condiciones, tendrán que, ser soportados en la realidad, con otros componentes, repito, no, con otra funcionalidad, o con otras mediciones, que se hacen, ya, dentro de las verificaciones, reales automotrices, no, pero son condiciones, que deben de cumplir, precisamente, para activar o desactivar, lo que es el control de acceso, de un centro de verificación, o podría ser, de otros lugares, donde, por ejemplo, un lavado de autos, no, o por ejemplo, un estacionamiento, que decíamos también, son ciertos, modelos de negocios, distintos, como tienen, reglas de negocios, distintos, donde tienen, diversas funcionalidades, y bueno, pues esto es adaptado, recordemos, que esto es una simulación, pues es un proyecto, con esa intención, adaptado, tanto a hardware, como a software, a través del control, bueno, en ese sentido, si fuese entonces, que se detecta alguien, con esas condiciones, se prepara, para que salga, y esta función de heads, ya los saca, oficialmente, de la cola, si, y entonces, dice, que estamos entregando el cajón, es un mensaje, que vamos a mandar al LCD, estamos simulando, que esa, esas pantallas, es las que ven los usuarios, por ejemplo, en las televisiones, o en algunas pantallas, en este caso, nuestro LCD, donde, pues ya saben, que a lo mejor, su vehículo, está saliendo, no, bueno, por supuesto, abre el cajón, repetimos, abre el cajón, a 90 grados, y le da 5 segundos, para salir, y después, que hace, reserva el cajón, no, reserva el cajón, y bueno, las variables, que vamos a tener aquí, esto lo que hace es, todas estas variables, las va a almacenar, en el archivo, repito, como parte, de, el archivo, de, autos verificados, autos ya verificados, estos van a este archivo, concretamente, y, después, simplemente, lanzamos nuevamente, el vehículo, que está listo, y nuevamente, este mensaje, lo publicamos en el LCD, eso es todo, por otro lado, si no sucede, ninguna de las dos cosas anteriores, entonces, simplemente, es que a lo mejor, o está lleno, en este caso, todos los cajones, o no hay nadie, no, en este caso, pues, este, lo que dice, es, espere, simplemente, manda un mensaje al LCD, espere, y yo, y entonces, suponemos, en este caso, que todas las, plumas, o, barras, de contención, llamémosle así, pues, estarán todos a 20 grados, en estatus de reservado, en color azul, pues, esperando precisamente a alguien, ¿no? Obviamente, cuando se completan estas condiciones, y de todos modos, ¿qué pasa? Bueno, esto se está mostrando en la pantalla LCD, y no es otra cosa más que se muestra la temperatura, la humedad, el CO2, se está mostrando la distancia, y se muestra precisamente el estatus de cada uno de los lugares, o de los cajones que estamos utilizando. Esto es para obtener la fecha y hora, porque con este listado de variables, de datos, se va a almacenar ahora en el archivo de bitácora, de todo lo que está sucediendo, y si se dan cuenta, son todas las variables, lo voy a poner aquí rápidamente, todas estas variables, que estamos utilizando precisamente, para registrar, que sean registradas dentro de nuestra bitácora. Al final vamos a ver el archivo que se está generando, se cierra el archivo, se guarda y se cierra, y bueno, pues esto simplemente es parte de la simulación, o de la ejecución, que vamos a ver en esta parte ahorita que lo ejecutamos. Y bueno, en este caso la sincronización se desbloquea también, es el desbloqueo que decíamos del tree, del hilo, le da 500 milisegundos, milisegundos, medio segundo, y bueno, se regresa nuevamente a ejecutarse desde un principio, lo que es nuestra verificación, digamos, del control de Java, el centro de verificación, es el método principal. Y bueno, ¿qué hace este if? Únicamente es que cada 10 segundos, cada 10, no, perdón, cada 10 iteraciones que hace lo que es el método, se limpia la pantalla, esto es porque de repente estamos mandando varios registros, pero cada 10 iteraciones se limpia, eso es todo. Bueno, en este caso, esta función y todo este texto que ven es código, tanto HTML, como JavaScript, como CSS, estilos, estamos agregando librerías de GQuery, estamos agregando librerías de Bootstrap, estamos agregando diversas funcionalidades, pues para que haya una comunicación también, o el envío de datos, entre los dos núcleos, que haya comunicación, y presentación, en este caso para un usuario. Intentamos hacer una pantalla ahí, HTML de control, tanto de los cajones, como los status, nada más de apertura y cierre de los cajones, es parte, digamos, un poquito de la funcionalidad que tenemos, ya lo verán ahorita funcionando, y hace uso de AJAX, hace uso de intervalos de tiempo de actualización, donde cada 10 segundos se está actualizando la información en la página, sin que el usuario haga algo, simplemente solito estará actualizando cada 10 segundos, y esto es por el tiempo de convivencia, entre lo que sucede hardware, y lo que está funcionando, recordemos que la Raspberry Pi Pico, W está funcionando como un pequeño mini servidor, entonces, está como servidor, pero también está ejecutando de este lado, todos los, el método que vimos previamente, de, monitorear de todo el proceso principal, de hardware, o del centro de verificación, entonces, pues obviamente va a requerir más recursos, pero bueno, es una parte de una simulación, bien, en este caso, parte de, de este, de todo lo que sucede, una vez que definimos todos esos métodos, que sucede cuando arranca, ahora sí, el sistema, bueno, reserva todo, es decir, todo lo puede en 20, en 20, que significa 20 grados, entonces, reservar todo es 20 grados, lo pone en azul, si, y todos los, cajones, estarán listos para recibir lo que es, en este caso, esta información, digamos, de mi red, que tengo aquí, una red local, y, que sean variables para, registro precisamente, de, datos, que vamos a, a requerir ahorita, para la red, la versión del red, de, la propia placa, y, este, se ocupa precisamente, como, este función, no es otra cosa más que, el led que trae la placa, recordemos, a través del, eh, pinout, ¿no? es un led, que vamos a tratar de prender, venía originalmente, en un código, que lo utilicé, entonces, lo dejé, parte de más activa, del led que se prende, y que también lo vimos en clase, o se paga, los siguientes datos, son las funciones, para definir, que vamos a utilizar la red, que está activa, que son, recordando lo que son, las capas, de comunicación, las cinco capas de internet, los siete del protocolo, TCP, IP, o, el protocolo, de internet, ¿no? Y son parte de, de ir activando precisamente, estas capas, y aquí es donde le pasan, los datos de comunicación, de acceso a la red, una red local, repito, repito, y, bueno, pues aquí entonces, verifica que está esperando la conexión, aquí, nuevamente, está la conexión, funcionando, el slip, ¿sí? Da tres segundos para conectarse, se conecta, y una vez que se conecta, aquí es donde les decía yo, que inicia precisamente, el otro, el otro hilo, el otro núcleo, con UPSensores, que es el método que vemos en la parte superior, recordemos, da un segundo, para poder empezar ahora sí, el siguiente while true, que ya es el método, o el while infinito, que viento, digamos, de la función main, en este caso, que estaría dentro de la Raspberry, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, pues en este caso, inicializa que está esperando un cliente, que se conecte vía web, por ejemplo, y dice, cliente conectado, ¿de dónde vienes? ¿sí? Solamente dice, ¿de quién es Request? Este lo podríamos omitir, lo estoy dejando, para que veamos, cómo se está funcionando, pues finalmente, aquí nos dice, quién está conectado, ¿de dónde viene? ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? Etcétera. Y este Request, nos puede brindar también información, la cual utilizamos, para conectarnos, y controlar algunas cosas, a través de luces, servos, todos, y los datos que necesitamos ir actualizando, esto se lee aquí, con, si es un LED, encendido, apagado, y aquí es lo que nos interesa, cuando llevamos el uso de los servomotores, recordando, que, dependiendo del servomotor, que estamos utilizando, pues podemos controlarlo precisamente, manualmente, uno a uno, por ejemplo, ¿no? Y si es uno a uno, bueno, contamos controlando aquí los estatus, solamente 0, 1 y 2, en este caso no es controlable, vía web, digamos, el estatus de verificación, Cinemago podría hacerlo, es parte, digamos, de, de definir, digamos, ya las reglas del negocio, de cómo operaría este sistema, pero bueno, se quedó así, mientras, a otro lado, bueno, pues ese es el control, remoto también, no solo individual, de cada servo, sino el uso total, de los servomotores, en este caso, o cierra todo, o abre todo, o reserva todo, eso es lo que hace, y lo mismo, se sincroniza, se bloquea, se desbloquea, esto para obtener los datos, y esto se hace, para que no choque, al momento de adquirir datos, de, entre los dos núcleos, ¿no? quien está adquiriendo datos, entonces, ambos, este, conviven, y para eso, precisamente, se pone estas, estas funciones, luego, este datos, lo que hace, pues es, prepara todo este texto, que no es otra cosa más, lo que se va a recibir, en el cliente web, para estar monitoreando, pues los datos, que podemos visualizar, aquí en el display, o podemos ver, via web, y eso es todo, ¿no? Esta es la respuesta, que se da, finalmente, al cliente, a través de esta, getHTML, que no es otra cosa, el código que vimos, de la página, que les mencionaba, o en su caso, si no es todo, porque estamos viendo, la cuestión asíncrona, a través de, IAC decíamos, envía solamente, parte, de los datos, que en este caso, es lo que queremos, que se esté, actualizando, y luego, se limpia, en este caso, cada cierto tiempo, la información del cliente, se cierra, el cliente, que se esté, este, enviándose información, esto es por cada uno, de los clientes, que estén requiriendo información, entonces, es como cuando actualizamos una página, que la actualizamos, nos devuelve la información, y lo mismo, estaremos monitoreando, para que se ejecute todo esto, este código, y listo, ¿no? Lo demás es, eh, información, es inclusive de abajo, esta parte que voy a señalar, la podemos comentar, solo es en el caso, de que termine una conexión, ¿qué pasa? Se conecta nuevamente, y nos manda a la página de Google, eso es todo, ¿no? Pero, no le haga mucho caso, a partir de esta, de esta fila, es un objeto que venía, en un código, utilizado para este proyecto, bueno, si me permite, vamos a ejecutarlo, y lo vamos a ver, ahí están, miren, los servos están listos, están todos, han reservado, y voy a activar, precisamente, lo que es, el otro dispositivo de video, lo pueden ver aquí abajo, ¿sí? Como observan, este es el trabajo que se hizo, un control de acceso, y centros de aplicación vehicular, ¿sí? con la parte de, la parte de, los objetivos, o los logotipos, que tienen por acá, los centros de México, pero bueno, pues es parte de, de la información, y lo que estamos trabajando ahorita, les muestro entonces, el ejercicio, vamos a poner esto por aquí, y bueno, pues como ven, ahí están los servos listos, finalmente, con, algunos pequeños vehículos, en realidad, esta parte, es, lo que es, el sensor, miren, yo detecto, precisamente, un vehículo, nos dio apertura, podríamos pasar el vehículo, ¿sí? en este caso, vamos a ver que simule otro, ahí está, entre el vehículo, ¿sí? nuevamente, otro, ¿sí? el cuarto, ¿sí? y eso fue porque, solo acerqué a mi mano, están ahorita aquí, ¿sí? ahí se quedó en azul, verificamos que pasó, pero bueno, miren ahí, que está pasando, que dice, entregando cajón cero, y eso fue porque, acerqué a mi mano, eso es porque, debería haber sacado el vehículo, entregando cajón uno, dice, debo destacar este también, entregando cajón, número dos, y aquí me está dando pase, a un nuevo vehículo, es decir, entra un nuevo vehículo, ahí dice, pase a cajón, también ya me detecta otro nuevo, ahí también, pase a cajón número dos, y me dice, entregando cajón número tres, ah, ahí pasó algo, no estaba, ahí está, ahí está, ahí entregando cajón número tres, pase a cajón número tres, listo, se desocupó, y ahora entregando número cuatro, y ahora entregando número cuatro, si se dan vuelta, entonces, es parte, digamos, de la funcionalidad, que ha tenido este, este proyecto, si, y, bueno, pues, es parte, nuevamente, de, de ir verificando, precisamente, qué pasa, ¿no?, con, con esta propuesta, por otro lado, les quiero mostrar algo, ahora bien, eh, vamos a ver la página, como estamos, déjenme activarla por aquí, estamos, estamos activando esta parte del, vía web, esperando que tenga, muy buena conectividad, no se ha apagado esa parte, vía web, bueno, por acá se está tratando de conectar, pero no me, no responde, vamos a ver si, si en un ratito, muy bien, pues, como les decía, finalmente, esta es la parte web, lo acabo de inicializar, hace rato, me marco una excepción, lo voy a ejecutar nuevamente, y quiero que vean aquí los datos, que finalmente están, funcionando, por acá, voy a poner rápidamente a Tony, me está devolviendo los valores, como observan abajo, tanto de los sensores, que es de un cliente conectado, y bueno, ese cliente precisamente, es el web que les muestro, esta parte de las, eh, los valores de los sensores, es los que se están actualizando, repito, cada 10 segundos, en este caso, y bueno, lo que sucede precisamente, con nuestros sensores, voy a regresar, ahí están, miren, y es donde yo podría, activar precisamente, lo que es, abrir todo, por ejemplo, cuando estamos manipulando, abrir todo, o cerramos todo, si, o en este caso, lo dejamos como está, especialmente reservado, si, a su vez, también podemos decir, bueno, yo quiero que quede libre, los dos extremos, por ejemplo, si, o que se ocupe, alguno de ellos, simplemente, no, entonces, es como, como podrían, podrían quedar, ahora bien, repito, podría volver a poner todos, reservados, simplemente, cerrarlos, si, y finalmente, que quedarán, y cada uno, de ellos disponibles, estas partes, de, de los sensores, que podríamos ir teniendo, y bueno, que la intención, es que convivan, la funcionalidad, de todos ellos, una vez que, que tenemos, si llega también, otro vehículo, cuando llega aquí, pues es que finalmente, siga funcionando, el doble núcleo, con la existencia de, o la presencia de, de algún vehículo, y se apertura, precisamente, alguno de ellos, ¿no? Y por último, bueno, pues la otra forma, que se implementó, que se intentó implementar, que ya no dio tiempo, puede considerarse, como un trabajo futuro, pues es la implementación, en este caso, del, eh, uso de la visión artificial, el uso de la visión artificial, en este caso, se encontró un código, bastante interesante, ya les platicado, en la bibliografía, precisamente, del documento, de este proyecto, en donde, eh, pues también, hay una, propuesta ahí, de detección de objetos, de la librería, CBLIP, y OpenCB, que bueno, está bastante interesante, y se pueden contabilizar objetos, a través también, en la implementación, de este tipo de, propuestas, ¿no? Esa es una, una propuesta, repito, que se pudiera tener, y que bueno, eh, pues repito, que darían con, trabajos, trabajos propuestos, ¿no? Entonces, eh, iría concluyendo, con este, con este, presentación, y bueno, en ese sentido, eh, como decía, podemos abrir todo, sacar los vehículos, para que vean algo, por ahí, que me llaman la atención, las librerías, que decía yo, vamos a poner por acá, y, de esto, es parte de, de lo que les quiero mostrar, que es una, una detección, en este caso, de, de visión artificial, que ven, aquí abajo, y bueno, la intención, es que estos, vehículos, como lo ven, pues los identifique, cada uno, y pues es parte, de la visión artificial, que se, que se ve, precisamente, eh, su uso, en cada uno, de estos, proyectos, ¿no? entonces, ¿sí? ¿sí? ahí está ocultando mucho el amarillo, vamos a poner más atrás, por supuesto, entonces, son parte de los, de los objetos, que, que se podrían, voy a hacer un poquito más esto, ¿ya? ¿sí? entonces, eso es parte, digamos, de los, trabajos, que se pudieran, realizar, ya considerando, tanto, electrónica, software, tener las cosas, placas, como la Raspberry Pi, Pico, W, hay las que he utilizado, como, obviamente, las Arduino, obviamente, las, eh, SP32, o ISP32, este, y precisamente, esto que estoy utilizando, es una ISP32CAM, precisamente, para este tipo de propuestas, ¿no? entonces, la intención es integrar todo esto, y bueno, con esto cerraría, precisamente, el ejercicio, y pues, muchas gracias, saludos.